¿Cómo viste el partido? ¿Qué te pareció? Lo vimos muy flojo, pero el árbitro no lo cubrió nada. ¿Qué puntos te parecieron los más flojos? ¿A quiénes viste bien? Lo vi flojo en medio campo. Me pareció que estuvieron mirando mucho la selección argentina, que estuvieron tocando para el costado. Me parece que tendrían que haber ido más para adelante. ¿El equipo qué te pareció? Mal, un desastre. Lamentablemente, si nos ponen los titulares, mal, medio pobre, medio pobretón. Lo que me gustó mucho fue domingo. Domingo me metí que ese titular. ¿Vos lo pondrías pensando en Santos ya en Brasil? Yo lo pondría. ¿Pondrías titulares o te guardás esperando a ver qué dice el fallo de la Conmebol? No, yo pongo titulares. Primero te pongo los 11 titulares. ¿Te animás a tirar un resultado? Gané 1-0. ¿Qué cambiarías pensando allá en San Pablo, allá en Brasil? No, creo que poniendo todos los titulares tenemos un buen equipo. Hoy se jugó con un equipo alternativo y igual conforme, pero faltó un poquito más de garra, un poquito más de empuje. ¿Pondrías titulares ya pensando en Santos? No, bueno, sí. Ahora estamos ilusionados con la Copa. El campeonato ya, si bien tenemos un partido menos, pero bueno, tenemos un punto ya. Los punteros ya tienen 7. Bueno, esperemos ahora el martes que viene poder ganar y, bueno, seguir en la Copa. ¿El mejor y el peor dentro de lo que viste hoy? Y para mí el lateral derecho nuestro es muy bueno. Bustos. Sí. Y el peor, no. No hay peor. ¿Te preocupa esto que independiente quizás apunta a la Copa y se descuida un poco del campeonato? Para vos hay que ponerlo mejor en todas las competencias, priorizar alguno. No, bueno, yo creo que todos queremos la octava, pero bueno, también hace muchos años que ya no salimos campeones de un torneo local. Así que, bueno, ahora hay que esperar la semana que viene y, sí, empezar a poner un poco jugadores titulares que puedan hacer desequilibrio porque pateamos dos veces al arco y nada. Ya la última pensando en Santos, imaginemos, ¿no?, que ya damos 3 a 0 y pasamos. ¿Vos qué preferís, River o Racing? Racing. 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 River o Racing, pero bueno, me gustaría Racing.